¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la canción Palmeras Perdidas de los Dialitos de Charly. Esta canción está compuesta de los diferentes acordes. Re menor, si bemol mayor, re mayor y sol menor. A continuación, la explicación. Bueno mis amigos, esta canción va a empezar. ¡Gracias! Miren, vamos a empezar con las medias. Lo mismo. Miren, después pasamos acá. Pasamos. Miren, vamos a empezar en rey. Terminamos en rey. De una pasamos a simol. Miren, al sol. Lo mismo. Así. Entramos a la parte del canto, que va a ser lo mismo, los mismos acordes. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Maranana. Voy a desp... Palmera. Una vez más. Mañana, mañana. Mañana, mañana. 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 Palmera. Palmeras. Repetimos. Bueno, después de esto hay una melodía más, que es así, miren. Es literal, la misma melodía. Es la misma melodía del principio, solo que al revés. Sí. Suimos. Y eso sería todo mis amigos. ¡Suscríbete al canal!